Hombro con hombro. Tu familia es el centro de nuestras decisiones. Con raíces sólidas, transformamos la política social y creamos un padrón único de obras y beneficiarios, con más de 2.100 acciones en materia de vivienda. Implementamos estrategias que fortalecen el tejido social y más de 56.000 personas abandonaron su condición de pobreza. El sistema estatal del DIF siempre levanta la mano por los más vulnerables. 68.000 atenciones médicas, alimentarias y asistenciales para adultos mayores. Todos tenemos una causa en común. Crecer en Querétaro. Querétaro es el camino. Pancho Domínguez, Tercer Informe. Querétaro está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.